La salud pública en este momento está diseñando en todos los hospitales de la provincia y bajo las normativas del Ministerio de Salud Pública de la Nación y de la provincia de Misiones cómo se va a manejar el flujo de pacientes. Es decir, lo que tiene que quedar en claro es que salud pública sola no puede con toda esta pandemia, necesitamos la ayuda de todos. Hay una de las medidas que es la que más me preocupa, digamos, es en cuanto a gente que ha venido desde afuera, que ha sido un viajero. Les pedimos a la comunidad que denuncie estos casos, que nos dé aviso de estos casos de manera tal de poder seguir a estos viajeros porque no son pacientes, pero es una de las normativas que nosotros tenemos que tener en cuenta con los viajeros. Ustedes saben que ahora pueden ser penalizados y entonces de esta manera tenemos herramientas también para poder hacer un mejor control. Desde el Hospital de Puerto Rico nosotros vamos a manejarnos de la siguiente manera. Los pacientes que vienen a la consulta, en general pedimos que sean los pacientes enfermos. El control de la embarazada se seguirá haciendo si lo amerita en estos 15 días, si la embarazada está bien, ya se hizo algún control, podemos dilatarlo 15 días más y si no después podemos hacerlo en algún centro de atención primaria. El control de los niños menores de 3 meses sí se van a realizar y vamos a disponer un área del hospital que va a ser toda la parte que va a resolver problemas de personas que están sanas y otra área del hospital van a estar los enfermos. Recuerden que nosotros, a pesar de que tengamos dengue, coronavirus, también seguimos teniendo accidentes de tránsito, infartos, problemas con el embarazo, una serie de eventos que siguen ocurriendo a la par. Entonces tenemos que hacer un uso racional del sistema de salud. Les pedimos por favor a la comunidad que si respetando las normas o las indicaciones que vamos a ir dando cada 48 horas o cuando el tiempo lo amerite, esto lo vamos a poder manejar de la mejor manera sin entrar en pánico. El horario de apertura del hospital va a ser a las 6 de la mañana y va a haber una persona que se va a encargar de lo que se llama triage, que es la clasificación de pacientes. Entonces los pacientes que requieran, por ejemplo, recetas médicas porque tienen alguna patología crónica, que tengan que venir a hacerse curaciones, van a entrar por un ala del hospital y por el otro lado van a entrar los enfermos y en ese triage se va a clasificar quién está realmente con algún problema respiratorio agudo grave y ya directamente va a ingresar a la guardia, es decir, no va a pedir turno. Entonces de esta manera vamos a generar este distanciamiento que queremos que lamentablemente todavía la gente no toma conciencia y no respeta. Y por otro lado se van a suspender la firma de todos los certificados. No se van a ser certificados de ningún tipo en el hospital. Sí vamos a coordinar con el señor Intendente y el área de atención primaria municipal para que se puedan hacer, por ejemplo, los carnés de conducir en el SIC. Entonces de esa manera tampoco vienen personas que están sanas a hacer una fila en el hospital. La entrega de medicamentos a pacientes con patologías crónicas directamente tienen que ir por el sector de farmacia que está por el lado, pueden acceder por la vereda del hospital sin tener que ingresar al hospital. Después los servicios del hospital que van a permanecer activos son los vacunatorios. Esto sí porque justamente con más razón tenemos que proteger a nuestros niños y a nuestros adultos mayores con las vacunas. Así que eso va a seguir funcionando y va a estar en el sector donde está la gente sana. La atención en guardia y ahí quiero detenerme fundamentalmente y pedirle responsabilidad y respeto a la población por el personal que está en guardia. Nosotros tenemos un médico de guardia 24 horas trabajando en forma ininterrumpida que cambia 3 turnos de enfermería de 8 horas. Entonces, si ese médico está agotado por consultas banales, cuando venga la parte difícil va a estar doblemente agotado. Y por el momento contamos con un solo médico de guardia. Ustedes vieron que hay una línea que es un 0800-444-3400. Acá está, justamente me lo alcanza la doctora Craneviter, que está en todos los medios y en todos los portales. Los vamos a poner también, creo que está ya en la página del hospital, donde los pacientes que tengan fiebre, tos, 38 grados para arriba, va a consultar con estos teléfonos. O sea, no venga solamente por fiebre al hospital. Lo va a consultar con estos teléfonos. Entonces, en el caso, por supuesto, que esa persona tenga dificultad respiratoria o tenga un decaimiento que se da cuenta que es por sobre lo normal, entonces esas personas sí van a ser atendidas. Recuerden que nosotros no nos olvidamos del dengue. Entonces, con más razón. Los laboratorios de los chequeos, si esos van a ser, no se van a ser ahora, se van a ser los laboratorios de control que necesitan los pacientes con dengue y de otras patologías que requieran. Pero los chequeos que a veces decimos, bueno, me voy al hospital, que me hagan todo a ver cómo estoy, por favor, en estos días no vayan porque no los vamos a atender. Gracias.